hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer una solución las posibles soluciones para corregir el error que dice vídeo tdr failure este con un código que dice nbl dd mkm punto sis bueno lo que debemos hacer es ir a cada inicio y vamos a colocar administradores dispositivos cuando hayamos colocado administradores dispositivos este nos va a aparecer la opción acá arriba y la vamos a seleccionar cuando la hayamos seleccionado nos va a abrir el administrador de dispositivos para la redundancia y vamos a buscar este la que diga adaptadores de pantalla en este caso acá está en inglés que dice display adapters adaptadores de pantalla y le vamos a dar clic derecho a ese adaptador de pantalla que tenga nuestra computadora y le vamos a dar continuamente donde dice propiedades al seleccionar las propiedades este nos va a aparecer una ventana así como la que estamos viendo acá en este momento y nos va a aparecer cinco opciones en la parte de arriba vamos a seleccionar la que diga driver cuando estemos allí en driver este vamos a seleccionar las del lado izquierdo acá nos van a aparecer cinco opciones y en la cual vamos a seleccionar la que dice actualizar controlador al darle en update driver o actualizar controlador este vamos nos van a aparecer dos opciones y le vamos a dar a la primera que dice buscar automáticamente este la actualizaciones software del driver algo así y la vamos a seleccionar ok luego de seleccionar la este nos va a aparecer una ventana cargando esperamos que cargue y va a decir que ya se ha terminado de actualizar el driver o algo así ok entonces cuando se haya haya hecho este proceso lo vamos a dar que aparezca así en la opción close este nos aparece acá arriba en la pestañita acá en este fecha hacia atrás le vamos a dar clic ok bueno al darle clic este vamos acá a inicio ok vamos a inicio la más clic derecho en el clase de windows en el caso de windows 10 y vamos a seleccionar la que diga la opción admin ok que creo que es el comando cmd que en caso de este windows 7 le damos en el buscador de windows le damos cmd le vamos a dar nos va a aparecer acá cmd le damos clic derecho y le vamos a dar en ejecutar como administrador esto quiere decir que también vamos a ejecutar como administrador ok a luego de ello este nos va a parecer una ventana así como la que estamos viendo en este momento y lo vamos a dar que si 10 o si ok al darle si vamos a colocar un comando este que se llama power cfg menos h off ok este comando se lo voy a dejar en la descripción del vídeo escuchen en la descripción del vídeo va a estar este comando ok al colocar el comando le vamos a dar enter al darle inter este cerramos la cerramos la pantalla acá esa pantalla negra la cerramos acá en la x y vamos a inicio le damos clic derecho y le damos en power options ok en power options que son opciones de apagado algo así este que es la segunda opción de arriba para abajo cuando le demos allí en power options nos va a aparecer está esta ventana que estamos viendo en este momento y nos va a aparecer unas opciones que dice balance recomendado ok y le vamos a dar allí y le vamos a caer en cambiar la configuración del plan de configuración algo así ok al darle allí este nos va a aparecer este esta ventana no estamos en esta ventana que dice unas opciones al salen dos opciones azules la le vamos a dar a la primera que dice configuración de energía le vamos a dar allí en configuración de energía y luego de ello nos va a aparecer este opciones avanzadas ok y vamos a buscar la que diga huir el es adapter settings ok ok la que diga huir el es vamos a robarlo por acá le damos clic está tratando tratando la rodamos hasta que llegue a la que diga huir el es cuando le demos en huir el es le vamos a dar al símbolo más y se nos abrir una pestaña como ésta y luego esté en esa pestaña no va a aparecer con más y le vamos a dar clic para que se ponga el símbolo menos y se abre una opción que dice una opción o una configuración el cual le vamos a dar clic aquí acá donde tengo el mouse le damos clic tax y se nos va a abrir varias opciones y vamos a buscar la que diga máximo power saving o la que diga máximo ahorro de energía cuando encontremos esta opción máximo ahorro de energía le vamos a dar acá en aplic en aplic o aplicar y le vamos a dar en ok y luego de ello reiniciamos nuestra computadora y veremos que el problema estaría solucionada bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo o compartirlo en sus redes sociales así que me despido usted hasta luego